Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a ver los vectores directores asociados a una curva según la parametrización y con ellos vamos a definir además el parámetro natural de las curvas. Sobre parametrización de curvas ya hicimos un vídeo de matemáticas en la anterior, que os recomiendo que veáis si no sabéis de qué estamos hablando, y lo que vamos a hacer aquí básicamente es seguir profundizando en el concepto. Vamos a comenzar con el caso de una recta. Vamos a poner por caso que tenemos que estos son los ejes, que esto de aquí es el punto de altura 1, y que tenemos una recta que pasa por este punto de aquí y por este otro. Es decir, que tenemos esta recta. Una recta cuya ecuación explícita viene dada por y igual a 1 más 1 medio de x, y que tiene por vector director, un concepto que ya vimos en el vídeo acerca de las ecuaciones de la recta, el vector 2,1, porque cada vez que avanza dos unidades hacia la derecha, avanza una hacia arriba. Y si tenemos en cuenta que pasa por el punto r0 igual a 0,1, podemos decir que la ecuación paramétrica de esta recta, escrita como un vector, es 2 lambda para el eje x y 1 más lambda para el eje y. Esto si consideramos que el punto inicial es el 0,1. También podemos considerar que en lugar de eso, el punto inicial es el punto 3,2, que es el otro que hemos marcado. Entonces también podemos decir que la ecuación de esta recta es 3 más 2 por lambda prima, por no mezclar por un lado, o alternativamente 2 más lambda prima por el otro. Por otra parte, teniendo en cuenta que y es igual a 1 más 1 medio de x, también podemos decir que la ecuación paramétrica de la recta es x a secas para la primera componente y 1 más 1 medio de x para la segunda. Entonces tendríamos tres parametrizaciones para esta recta. Y las tres me están hablando exactamente de la misma recta. En la primera parametrización, este punto de aquí sería lambda igual a 0, y este sería lambda igual a 1, en la segunda, este sería lambda prima igual a 0, y este sería lambda prima igual a menos 1, y en la tercera, este sería x igual a 3, y este sería x igual a 0. Es decir, que si usamos diferentes parámetros, cada punto de la recta estará asociado a un valor distinto del parámetro. Pero en todos los casos estamos hablando de la misma recta. Lo único que cambia es a qué punto corresponde cada valor del parámetro usado. Vamos a llamarla esto de aquí, r parametrizado con lambda, esto de aquí r parametrizado con lambda prima, y esto de aquí r parametrizado con x. Lo siguiente que vamos a hacer es obtener los vectores directores derivando. Vamos a llamar el vector director v lambda a derivar r con lambda. Y nos va a salir como resultado 2 y 1. Es decir, que para recorrer la recta, cada vez que vayamos 2 hacia la derecha, vamos a avanzar 1 hacia arriba. Con la siguiente parametrización podemos ver que va a suceder lo mismo. Si derivamos r con lambda prima, vamos a llegar a 2 y 1. Exactamente igual. Sin embargo, en la tercera sí que vamos a notar una diferencia. Si hacemos vx, vamos a tener que derivar r con x y vamos a llegar a que el resultado es 1 y 1 medio, que no coincide con los dos de arriba, pero sí que se mantiene la proporcionalidad. Es decir, que todas las parametrizaciones tienen en común que la primera componente del vector director es el doble de la segunda. Y eso es lo que va a garantizar, por ejemplo, que la curva sea una recta, para que todo el rato se mantenga esa proporción entre cuánto se avanza en horizontal y cuánto se avanza en vertical. Podemos hablar, estamos hablando de hecho, de la pendiente. La pendiente de esta recta va a ser 1 medio, la pendiente de esta recta va a ser 1 medio, y la pendiente de esta recta también va a ser 1 medio, al dividir la componente vertical entre la componente horizontal. Así que distintas parametrizaciones pueden implicar distintos vectores directores, pero lo que van a tener todos en común es la pendiente que tienen, que es de lo que se trata, hacia dónde va la curva, no cuánto. Y una vez que ya tenemos esto, podemos calcular, además, el módulo de estos vectores directores. En el primer caso, tendríamos que v lambda es la raíz de 4 más 1, cada componente elevado al cuadrado, que es la raíz de 5. Esto nos va a suceder también con lambda prima, vamos a tener la raíz de 4 más 1, y esto nos va a dar la raíz de 5, pero con vx va a cambiar la cosa, vamos a tener la raíz de 1 más 1 cuarto, que es la raíz de 5 cuartos, o visto de otra forma, es la mitad de la raíz de 5. ¿Por qué no sale que es la mitad de los otros dos casos? Pues precisamente porque como se ve ya en las componentes, cada una de ellas es la mitad de las de los de arriba. Y la pregunta que nos podemos hacer ahora es, si según la parametrización que escojamos vamos a tener unas fórmulas distintas, unos vectores directores distintos, y además los módulos de esos vectores directores van a cambiar, ¿hay algo básico que puedan tener todas en común? Y la respuesta es que sí. Hay bastantes cosas que van a tener en común, pero en este vídeo nos vamos a centrar en la parametrización natural, la búsqueda del parámetro natural. El parámetro natural, al menos en física, se suele denominar con la letra S, de forma que su variación, la variación de S, sea igual a la integral del módulo del vector director paramétrico integrado en el parámetro. Es decir, que si cogemos el módulo del vector y lo integramos en el parámetro, obtenemos la variación del parámetro natural S, que por comodidad vamos a fijar siempre que S0, el valor inicial es igual a 0. Esto será lo más habitual de todo. Y vamos a aplicar esto a los distintos casos. Por cierto, tengamos en cuenta que la variación de S va a ser S final menos S inicial, y como es inicial vamos a decir que típicamente será 0, la variación de S y S serán lo mismo. En el primer caso, como decíamos, tendremos que S va a ser integrar el módulo de V lambda, que hemos dicho que es raíz de 5 en lambda, y esto nos va a dar la raíz de 5 por la variación de lambda. De nuevo, vamos a suponer que lambda 0 vale 0, por tanto vamos a decir simplemente que S es la raíz de 5 por lambda. Y en el segundo caso nos va a suceder exactamente lo mismo. S va a ser igual a la integral de raíz de 5 de lambda, y por tanto vamos a tener raíz de 5 por lambda prima. En este caso me había dejado la prima por aquí por el medio. Y por último, aquí vamos a tener que S es igual a la integral de un medio de raíz de 5 de X, o lo que es lo mismo, va a ser un medio de raíz de 5 por X. Ahora, en todos estos casos, vamos a despejar el parámetro en función de S. Aquí en el primer caso vamos a tener en cuenta que lambda va a ser 1 partido de la raíz de 5 por S. En el segundo caso, lambda prima va a ser 1 partido de la raíz de 5 por S también. Cuidado con confundir los 5 con las S, que me salen un poco parecidos. Y en el último caso, X va a ser 2 veces partido raíz de 5 S. Y ahora, a continuación, vamos a cambiar todas las ecuaciones paramétricas para dejarlas en función de S. Así que la primera se me va a convertir en 2 partido de raíz de 5 por S, y la segunda se me va a convertir en 1 más 1 partido de raíz de 5 por S. Y voy a borrar esto de aquí. En la segunda vamos a tener 3 más 2 dividido entre raíz de 5 por S, y abajo vamos a tener 2 más 1 entre raíz de 5 por S. Por último, abajo del todo, vamos a tener 2 partido de la raíz de 5 por S, y 1 más 1 partido de raíz de 5 por S, porque el 2 que tendría que quedar arriba multiplicando, se cancela con ese 2 que ya estaba dividiendo. ¿Qué hemos ganado con todo esto? Pues que ahora todas las parametrizaciones son similares, ignorando el valor inicial. Si nos fijamos en la parte que tiene S, en todos los casos es exactamente la misma. Lo que implica que al hacer esto, si ahora calculamos Vs, el vector director, con el parámetro S, derivando R con S, en cualquiera de las formas en las que lo hemos escrito, según cual sea el punto inicial, vamos a obtener en todas ellas como resultado 2 partido de raíz de 5 y 1 partido de raíz de 5. Así que, tal y como buscamos, ya hemos encontrado algo universal. Tengamos la parametrización que tengamos, podemos obtener el parámetro S, en función de nuestro parámetro, la onda, la onda prima, X, el que sea. Podemos volver a parametrizar todo con S, que es el parámetro natural, y cuando obtengamos de nuevo el vector director, va a ser igual independientemente de cual fuera nuestra parametrización original. Y se cumple, además, una propiedad maravillosa, que es que Vs siempre va a ser un vector unitario, siempre va a tener módulo 1. En el ejemplo que hemos visto se comprueba muy fácilmente. Si calculamos su módulo, vamos a tener la raíz de 4 quintos más 1 quinto, elevando ambas cosas al cuadrado. Esto es la raíz de 5 quintos, y por tanto, esto me da 1. Pero, por supuesto, esto no sirve como demostración, porque lo estamos comprobando para un caso concreto. Se trata de demostrar que esto es general. ¿Por qué se cumple esta cosa? Pues por un motivo muy sencillo. Si decimos que la variación de S es igual a la integral de V lambda de lambda, esto, haciendo una analogía física, se puede interpretar como que posición es igual a integral velocidad por tiempo. Podemos pensar en esto como la velocidad a la que recorremos la curva y en lambda como el tiempo que pasa a medida que recorremos la curva. Por tanto, al integrar la velocidad en el tiempo, obtenemos el espacio recorrido, haciendo una analogía física. Es decir, que S, a efectos prácticos, es cuánta distancia de la curva recorremos a medida que cambia lambda. O mejor visto, V lambda es cuánto cambia S según lo que cambia lambda. Es decir, V lambda es la derivada de S con lambda. ¿Cuánto cambia S, la longitud de la curva, con el parámetro con el que estamos parametrizando? Y en particular, si calculamos Vs, lo que vamos a estar haciendo es calcular cómo cambia la longitud con la longitud. Y la derivada de cualquier cosa consigo misma siempre es 1. Por eso, el vector director con el parámetro natural siempre va a tener módulo 1. Es imposible que no lo tenga. Porque estamos calculando cuántos metros recorremos por cada metro de curva recorrido. Y siempre va a ser 1. Cada vez que recorramos un metro de la curva, la distancia recorrida será un metro. Suena absurdo, pero es la explicación de por qué esto está sucediendo aquí. Y lo siguiente que vamos a hacer es comprobar esto también en el caso de una circunferencia. Vamos a coger los ejes, vamos a trazar la circunferencia por aquí, una circunferencia de radio R, queremos una circunferencia lo más general posible, que tenga por ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a R cuadrado. Y por tanto, vamos a quedarnos con que y es igual a la raíz de R cuadrado menos x cuadrado. Como ya explicamos en el vídeo anterior, al hacer esto, realmente nos estamos quedando solo con la parte de arriba de la circunferencia y estamos renunciando a la mitad de abajo. Pero no vamos a tener esa sutilidad en cuenta por ahora. Una parametrización que vimos en el vídeo anterior sería que R es igual a R por el coseno de tita en la x y R por seno de tita en la y, donde tita es este ángulo de elevación de coordenadas polares. También podemos parametrizarla diciendo que R es igual a R por el coseno de omega t y a R por el seno de omega t haciendo una analogía física. Voy a poner aquí dos paréntesis. Una analogía física en la que suponemos que el ángulo cambia un ritmo constante de la forma tita igual a omega por t, donde omega sería la velocidad angular. Esta sería otra forma de parametrizar la circunferencia. Y tendríamos una más, que sería con x, en la cual tendríamos x por aquí y la raíz de R cuadrado menos x cuadrado por acá, que sería la y tal y como vimos arriba. En el caso de la tercera parametrización, recordad que solo tendríamos media circunferencia, no la circunferencia completa, pero no pasa nada porque ya hemos avisado de ello. Bien, vamos a obtener ahora los vectores directores paramétricos. V tita va a ser derivar R con tita y al hacer eso nos va a quedar menos R por seno de tita y R por coseno de tita. Por otra parte, si calculamos Vt, nos va a quedar menos R por omega por la regla de la cadena por el seno de omega t y abajo R por omega por el coseno de omega t. Por último, si derivamos con x y calculamos Vx, vamos a tener 1 arriba y la de abajo se complica un poco más. La derivada de la raíz es un medio de 1 partido por la raíz en cuestión, R cuadrado menos x cuadrado y se multiplica por la derivada de lo de dentro de la raíz, que sería multiplicar por menos 2x. Y este 2 y este 2 se van a cancelar, por lo que podemos escribir Vx como 1 y menos x partido por la raíz de R cuadrado menos x al cuadrado. Y ahora nos tocaría calcular los módulos de estos vectores. Vtita va a ser muy fácil, va a ser la raíz cuadrada de R cuadrado por seno cuadrado más R cuadrado por coseno cuadrado. Aquí podemos sacar la R cuadrado, factor común, y como seno cuadrado más coseno cuadrado suma en 1, como ya hemos visto montones de veces en coordenadas polares, esféricas y demás, y en la propia ecuación de la circunferencia se va a cancelar y nos va a quedar la raíz de R cuadrado que da como resultado R. Así que en el primer caso Vtita sería igual a R. En el segundo caso podemos proceder exactamente igual, el seno cuadrado y el coseno cuadrado van a sumar 1 y nos va a quedar que Vt es igual a R por omega. Y vamos con el último caso que es el más complicado de todos. Vx va a ser la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado dividido entre R cuadrado menos x al cuadrado. Aquí si ahora sacamos común denominador nos va a quedar la raíz de R cuadrado menos x cuadrado más x cuadrado dividido todo ello entre R cuadrado menos x cuadrado. El menos x cuadrado más x cuadrado de arriba se va a cancelar y nos va a quedar R dividido entre la raíz de R cuadrado menos x al cuadrado. Y con eso nos vamos a quedar con que Vx es igual a R partido de la raíz de R cuadrado menos x al cuadrado. Ahora la idea es sacar el parámetro natural y ver que con eso todas las parametrizaciones adquieren más o menos el mismo aspecto. En el primer caso vamos a tener que S va a ser la integral de R de Tita o lo que es lo mismo R por Tita suponiendo que los valores iniciales son iguales a cero. En el segundo caso vamos a tener que S es la integral de R omega en el tiempo y esto nos va a dar R por omega por T y en el tercer caso tenemos una aventura montada. Tenemos que S es igual a la integral de R partido por la raíz de R cuadrado menos x cuadrado por Dx. Y para resolver esto lo suyo es dividir por R arriba y abajo dejándolo como de x partido por la raíz de 1 menos x cuadrado partido de R cuadrado dado que al dividir por R fuera de una raíz dividimos por R cuadrado dentro de la raíz y esto de aquí es un arco coseno. En particular si decimos que x es igual a R por el coseno de Tita y decimos que de x es igual a la derivada de x con Tita multiplicado por Tita o lo que es lo mismo o lo que es lo mismo menos R por seno de Tita esta integral se convierte automáticamente en menos R por seno de Tita por D Tita que me lo había dejado por aquí dividido entre la raíz de 1 menos coseno cuadrado de Tita y la raíz de 1 menos coseno cuadrado de Tita es el seno de Tita por tanto esto con esto se cancela y nos queda menos R por Tita donde Tita despejando de aquí es el arco coseno de x partido por R así que esto es menos R por el arco coseno de x partido por R queda muy feo pero también era la parametrización más complicada por tanto cuando queramos igualar todas con el parámetro natural S va a ser la que más va a sufrir y ahora vámonos ya directamente a sustituir en la primera vamos a tener que Tita es igual a S dividido entre R y en la segunda vamos a tener que T es igual a S dividido entre R omega si nos llevamos esto a la primera parametrización nos queda el coseno de S partido por R y el seno de S partido por R y si nos lo llevamos a la segunda nos va a quedar exactamente lo mismo porque omega por T va a ser igual a omega por S entre R por omega y las omega se van a cancelar así que la primera parametrización y la segunda se van a convertir en exactamente la misma parametrización cuando lo escribimos todo con S que es la idea y si nos vamos ahora a la última va a resultar que menos S partido de R va a ser igual al arco coseno de X partido por R y por tanto X va a ser igual a R por el coseno de menos S partido por R así que al sustituir nos va a quedar nos va a quedar que esta parametrización es R por el coseno de menos S partido de R en la primera y en la segunda nos va a quedar la raíz cuadrada de R cuadrado menos R cuadrado por un coseno de lo que sea que esto es R por la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de lo que sea y la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado es el seno por tanto lo que nos queda del otro lado es R por el seno de menos S partido de R y vemos que las dos parametrizaciones quedan muy similares salvo por un detallito y ese detallito es un menos y aquí viene el golpe final resulta que la parametrización natural sí que es verdad que es general pero depende además del punto inicial del sentido de recorrido porque una curva siempre la podemos recorrer en un sentido o en el sentido contrario en la primera parametrización que tenemos aquí que era con tita estábamos recorriendo la curva así pero si la recorremos con X vamos de izquierda a derecha y por eso al transformar a parametrización natural nos aparece una aparente incompatibilidad pero milagrosamente siempre podemos hacer que S sea igual a menos S siempre y cuando lo cambiamos en todas partes lo único que estaríamos haciendo aquí es recorrer la curva en sentido contrario y por tanto la de abajo y la de arriba ya sí que quedarían iguales o sea que realmente es la misma curva y nada y ahora para acabar vamos a comprobar todo lo del módulo 1 ahora vamos a ver que la velocidad parametrizando con S es menos R por el seno de S partido por R pero aparece otra R dividiendo por la regla de la cadena y R por el coseno de S partido por R pero aparece otra R dividiendo por la regla de la cadena estas R se cancelan y nos queda menos un seno y un coseno por tanto al calcular el módulo de este nos va a quedar la raíz cuadrada de un seno al cuadrado más un coseno al cuadrado que son de la misma cosa del mismo ángulo y como seno al cuadrado más coseno al cuadrado vale 1 esto de aquí va a valer 1 también por tanto una curva se puede parametrizar de infinitas formas distintas que pueden parecer incompatibles pero si buscamos el parámetro natural van a ser todas ya muy similares salvo un signo menos según el sentido de recorrido de la curva y el punto inicial pero por lo demás van a ser iguales y no me da tiempo a comentar nada más así que como siempre espero que el vídeo les haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo ¡Gracias!